Buenas tardes, Taekwondo Argentina. Es un placer nuevamente tener una nota con ustedes. Estamos en el IC124 en Montevideo, Uruguay, que se hacen las instalaciones del Radisson Victoria Plaza, con un total de 400 participantes, cosa que es un récord que solo puede ser batido por Argentina, solo puede ser batido por Argentina. El resto del mundo, para el resto del mundo, fue en Uruguay. Quiero agradecer también al apoyo de Argentina, porque sin esto no estaría posible. Desde el punto de vista organizativo, quisimos darle el mejor lugar, que sea un ICB. Y creo que por lo que la gente nos comenta, lo hemos conseguido. Entonces, desde ahí es que es nuestra alegría por haber cumplido esos objetivos. Los países que vinieron, bueno, vinieron de Sudamérica, Argentina, Brasil, Perú, y de Europa, Inglaterra e Israel. Tuvimos un gran apoyo también con parte de quien es miembro de la comitiva de Israel, el Sabonino Leoro Dweck, que es su compatriota, que hace tiempo está en Israel desarrollando el taekwondo allá, y vino a darle una mano a su país para este evento y cabe mencionar. Hola, mi nombre es Leonardo Dweck, soy sexto dan del taekwondo ITF. Y bueno, una alegría inmensa estar en Uruguay, poder colaborar con el presidente Gabriel Colina, y hacer uno de los seminarios más importantes del continente, con más de 400 participantes. Una alegría, Eduardo Domingo, participar de la clase de Gran Maestro Marano y de Gran Maestro Lago. Muchas gracias. Hola, Tejondo Argentina. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, presenciando el IAC 124, acá en Montevideo. Luego, Argentina es el IAC más grande en la historia de la IDF, con 401 participantes, con muchísimos maestros. Tenemos 34 maestros de Argentina, tenemos 4 Grand Master. Estamos trabajando desde ayer en varios salones simultáneos. La verdad que la recepción de la gente fue muy buena, estamos disfrutando. La organización esencial, muy buena, porque se hizo todo en el mismo hotel, con grandes salones. O sea, estamos muy cómodos. Agradecemos a la Federación Uruguaya de Taekwondo, a Gabriel Colina y a todo su equipo por habernos convocado y haber convocado tanta gente. Estamos pasando bien, estamos disfrutando, estamos tratando de pasar un fin de semana juntos. Estamos viendo las 24 formas, las técnicas de frente a frente, estamos habiendo luchas, defensa personal. Está el presidente de la IDF, que también nos ayudó con la teoría del Taekwondo, la teoría del poder, los secretos del entrenamiento. Así que un fin de semana a todo Taekwondo, pasándola bien, disfrutando, gracias a la hospitalidad de Gabriel y todo su equipo. Muchas gracias, Taekwondo Argentina. Suerte y hasta pronto. Bien. El maestro Rubio Marcini, mi nombre es Rodolfo Samara, vinimos a capacitarnos nuevamente y compartir con nuestros compañeros en esta ocasión, siempre muy contentos y siempre buscando la homologación y sacarnos las dudas, siempre practicando y tratando de que nuestros alumnos sigan crecientes. Sí, bueno, acompañado al maestro Samara, acá está la IDF de Uruguay, trajimos un grupo importante de Rosario, de Firmat y de Santa Fe, me estoy olvidando de Melincué. Bueno, capacitarse, creemos que capacitarse es el camino, así que tratamos de no obviarlo. En la medida que se hace medianamente cerca, queremos apoyar a los grandes maestros y capacitarlos. Así que, bien de disfrutarlo, bien de estar con toda esta gente. La verdad que nos gustó, en particular en la charla, la organización. Creemos que esto va a seguir siendo importante para nosotros, para Argentina, para los grandes maestros. Para el tecundio en general. Y los insto a que, no importa la categoría, primero, segundo, tercero, y no importa la obligación, tercero en adelante, hagan el curso, se capaciten y compartan estos momentos de práctica con otros grupos y conozcan gente.